¿Qué es la violencia de violencia de género? En la violencia tiene que haber una decisión de querer hacer algo con esa situación y todo un proceso que no siempre se ha recorrido para que termine convirtiéndose en el resultado de una consulta. La justicia está un poco más humanizada y es bueno que la población sepa este acercamiento que tenemos del Poder Judicial a la gente. Es un proyecto que no se mide en grandes cantidades, sino que lo medimos en calidad. Una persona que se acerca a una asesoría móvil justifica la existencia del proyecto. Para mí esto es una gran cosa. Debería ser, digo yo, cada 15 días, pero las doctoras no pueden. Es acceso a la justicia, es ejercicio de derechos, es trabajo en red y es construcción de ciudadanía. Gracias. Gracias. Gracias.